Radial 2 presenta... Usted podrá atormentarme, amo, pero no conseguirá llenar mi alma de miseria. Arrepiéntase, si puede, de tanta maldad, porque de lo contrario, la suya nunca tendrá paz. La cabaña del Tío Tondo Novela original de Harriet Butcher Stowell Versión para la radio, Lourdes Margarita Barreiro Asesoría, Mayra Beatriz Ronda Dirección general, María Dolores Sabino La cabaña del Tío Tondo Qué silencio, ¿eh, Tom? El ama no se pudo aguantar y mandó a terminar la música. Lloraba la señora en su cumpleaños. Infeliz. Tom, es ella mejor que el amo Shelby. No, Chloe, nunca lo pienses. Solo que él es hombre y tiene deberes que cumplir. Tampoco puede hacerse de miel o perderá el respeto de todos. Tú sabes de estas cosas más que yo. Aquí el amito, viste su cara. Anda sospechando. Es demasiado listo, Chloe. Encima, por más que preguntó, nadie pudo decirle sobre Elisa y el pequeño. Ni siquiera el imprudente de Sansa le desató la lengua. Así es. Sigue acostada, yo abro. ¿Quién podrá ser? Niño George. Perdona, tío Tom, pero no podía dormir. ¿Quiere pasar? Prefiero que conversemos afuera. ¿Quién es, Tom? El niño George. Seguida me levanto. No es necesario, tía Chloe. ¿Vamos? Vamos, Amito. No debes tener miedo, muchacha. Aquí todos somos personas de bien. Lo sé, senador B. Eso que cuentas, me parece monstruoso. Ami, su razón es a detener John para vender tres de sus esclavos. El amo Shelby tiene una deuda grande. ¿Ves, Ami? Terrible. Esta muchacha pudo morir con su hijito. Increíble que haya cruzado sobre los tímpanos de hielo. Desesperación de una madre obra milagros. Dice bien, señora Ami. Si no tuviese a mi Harry Junior, quizás no me hubiera atrevido. Te entiendo, Elisa. Porque perdí un niño, así como el tuyo. Lo sé, señora. A mi ama le dolió mucho cuando lo supo. Es un dolor tan grande que desde entonces cuido más a los hijos que me quedan. Querida, no te aflijas. Estoy bien, estoy bien. Fue solo un momento de flaqueza. Elisa, ¿no estabas tú casada? Sí, señora. Pero mi esposo también tuvo que huir. Él sí tenía un amo cruel. ¿A dónde piensas ir? Señor, quisiera reunirme con Harry en Canadá. ¿Canadá? Ay, por su cara. Debe estar muy lejos, ¿eh? Bastante, ya mía. Bastante. Pobrecilla. Ami, sígueme al salón. Sí, querido. Descansa, muchacha. ¿Qué cara es esa? Amanda. Si vas a darme uno de tus sermones moralistas, te advierto... El asunto es grave. Por supuesto que lo es. La joven debe abandonar nuestra casa esta misma noche. ¿Qué le dijeron sus padres cuando preguntó? Al principio no quisieron contarme. Pues mamá... Con lágrimas en los ojos, ¿quién me dijo? Entonces... Elisa huyó para no ser vendida. Sí, niño George. Huyó. Ella huyó. Debiste irte con ella, tío Tom. No puedo. ¿Prefieres que te venda? No, niño, no. Pero si yo también escapo, su padre tendrá que pagar una suma de dinero que no tiene. Diablos. Cuide como habla, niño. Los niños no deben maldecir. Lo siento. Entonces, ¿ese hombre vendrá a llevarte en la mañana? Sí, Amito. Es injusto. Hay un dolor auténtico en el rostro cargado de pecas. Tom le toma una mano. Es mejor que nos despidamos ahora. ¿Nuestras clases? ¿Y las semillas que todavía no hemos sembrado en tu huerto? Siembrelas usted por mí, niño. Y siempre me recordará cuando las vea convertirse en árboles. No es justo. Odio a mi padre. Lo odio. No guarde rencor en su corazoncito, niño. Señor, ay Dios, quiero a ese niño blanco tanto como a mis propios críos. Dame fuerzas, Señor, dame fuerzas. Te repito que no la echaré a la calle. Escúchame, mujer. ¿A dónde va a ir la infeliz? Pensemos con la cabeza fría, Amanda, por favor. Por más que lo pienso, no estoy de acuerdo. A mí. Los perseguidores de esa muchacha quizás sigan su rastro hasta aquí. No sabemos qué clase de hombre son. Pero seguro tienen órdenes de llevársela como dé lugar. John. Yo nunca les pediría que utilicen la fuerza. Él no, pero esos rastreadores suelen tener sus propias reglas. Si vienen por ella, yo como representante del gobierno no podré hacer nada para impedirlo, porque estaría actuando abiertamente contra las leyes, lo cual me costaría el cargo. Pero es inhumano. Lo es, de acuerdo. Sin embargo, ella no nos pertenece. Aún así, a pesar de que ayudándola estaremos perjudicando a tu cuñado, Shelby, estoy dispuesto a esconderla. Nuevo en nuestra casa, por supuesto. ¿Dónde entonces? Estoy pensando en la finca de la cuáquera Rachel Hills. Está a más de siete millas. Detrás de los bosques. Nadie va a esa zona. Como no se da por necesidad. Sí, sí, es un lugar que no se encuentra con facilidad. Tienes razón, querido. Ese es el mejor sitio para esconder a la chica. ¿Y cuándo se irá? Dentro de una hora. Para que descanse un poco. Es demasiado pronto. Además, está oscuro. ¿Cómo llegarás sin ver el camino? Yo la llevaré. Querido, ¿lo harás? Kujoe es un cochero excelente. Pero hay que cruzar dos veces el riachuelo. Y el segundo tramo es peligroso, si no se conoce bien el terreno. Yo he tenido que pasarlo varias veces a caballo. Así que sabré dominar el cruce. Entonces voy a decirle que aliste el coche. Que lo haga alrededor de las doce. Y de la manera más silenciosa posible. Ay, mi senador. Tu corazón traiciona tu sentido común. ¿Cómo podría yo amarte si no supiera que eres más bueno de lo que aparentas? Deja los elogios y anda a preparar una valija para la joven y su hijito. ¿Puedo tomar las cosas que eran de nuestro...? Por supuesto, Ami. ¿Qué mejor destino podría tener esa ropita? Sí, dale todo lo que quieras. ¿Dónde andará ahora tu padre, hijo mío? El niño, saciado a su hombre, dormite en la cama de la esclavadina. Y ayuda a su ama a preparar un atado con lo más necesario para los fugitivos. Dice el senador Bir que Canadá está muy lejos. Será difícil llegar a ese lugar. Si al menos Harry lo consiguiera. Ay, Harry. Tan rebelde. Tan justo. Amo. Como odio esa palabra. ¿Por qué un hombre se cree con derechos sobre otro? A ser dueño absoluto. Como si uno fuese un pedazo de tierra. Una escopeta, una res. ¿Qué lo hace mejor que yo? Tengo que irme. Es ahora o nunca. Ese maldito Sinclair. Hoy aguanté su castigo. Mañana puede que baje la cabeza y trabaje como bestia en lo que se le ocurra mandar. Pero dentro de unos días... Dentro de unos días no podría aguantar las ganas de matarlo, Elisa. Por eso es mejor poner tierra de por medio. Dicen que en Canadá todo es distinto. Que puede hacerse dinero. Que hay lugares donde no importa quién eres. Ni el color de la piel. Haré fortuna. Y vendré por ustedes. Ven acá. Mujer mía. Tan linda y buena. Tú también eres bueno, mi hombre. Y tengo tanto miedo de perderte. De que seas atrapado. O nos atrapen. Y entonces, ¿qué será de nosotros? Ignora, Elisa, que a esa misma hora... ...su esposo se encuentra escondido en el bosque. Cerca de la hacienda de Rachel Hills. El mismo sitio a donde ha de conducirle el senador cuando reloj anuncie poco más de las doce. Estaremos a salvo. Si Dios lo permite. Ay, sí. Estaremos a salvo. Hace mucho lo abrí a este cajón. Por eso me llamaste. Dina no aguantó. Salió llorando a moco tendido y... ...no me atrevo a hacerlo sola. Te entiendo. Y aquí estoy. Es casi la hora. No podemos demorar. Bien. Observa las pertenencias de su difunto hijo ordenadas en pequeños grupos. Acaricia las medias, los abrigos, algunos pantalones cortos, una pelota de tela. Ami, si te resulta tan doloroso... No, 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 yo... Yo tengo que sobreponerme. Según la muchacha, traía algunas cosas que perdió en el camino. Por tanto... Va a necesitar todo esto. ¿Le darás todo? Es un crimen tenerlo guardado cuando alguien más lo necesita. ¿La joven también? Sí. Ya Dina le preparó algunos de mis vestidos. Voy a apurar a Cuyo. Espera. Espera que ya pongo todo en una funda. Date prisa. Ay, caramba, no me pongas más nerviosa. Listo. ¿Dónde están ellos? En el portal, supongo. Cálmate, mujer. Te noto demasiado agitada. Así no es para menos. ¿Preparada para partir? Sí, señora. Pon esto con tus cosas en el coche. Tú, Harry Jr., sea un buen chico, ¿eh? El pequeño esconde el rostro en el cuello de su madre. Perdónelo. Todavía no se le pasa el susto. Es natural. Amanda. Sí, sí, ya me despido, sí. Le extiende una mano que él hice estrecha agradecida. Señora, si no es pedir demasiado. Y pudiera usted de algún modo darle noticias mías a la mamilia sin que nadie más lo sepa. Lo prometo. Sube ya. Ayúdala, Cuyo. Ten cuidado, Jim. No te preocupes. Mira que es una noche oscura. Todo irá bien. Ay, que el señor los acompañe. ¿Tom? Duerme, Chloe. ¿Dónde estás? Junto a la ventana. Se vuelve y queda apoyada sobre un codo. A la luz difusa de una vela puede ver la espalda del hombre. ¿No tienes sueño? No, mujer. No tengo sueño. ¿Vas a estar lo que queda de la noche allí? ¿Como el espíritu del viejo Cíter? Caramba, Chloe. Quiero ver amanecer. Es todo. Aún falta mucho y las sábanas están frías. Chloe. Ven. Si necesitas el cobertor... Me basta con tu calor. Se abraza a Tom. Él abre suena frente mientras acaricia la mano femenina que descansa sobre su pecho. Prométeme que serás fuerte, Chloe. Lo voy a intentar. El ama seguirá leyendo la Sagrada Biblia en el portal cada noche para toda la dotación. ¿No puedes faltar? No faltaré. Allí debes estar, con los niños, como siempre hacíamos. Vigila que no se duerman ni se rían sin motivos, mucho menos que anden molestando. Así será. Chloe, después de la promesa del amo, me voy más tranquilo. ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para que pueda comprarte otra vez? No lo sé, Chloe. ¿Y confías en que ese Halley le dé las señas? Esperemos que sí. Ahora duérmete, Chloe. No, Tom. Esperaré para que veamos juntos el amanecer. Ay, mi negra. Como tú. Como tú nunca habrán dos. ¿Qué situación la mía? Di mi voto para aprobar una ley contra los que protegen esclavos fugitivos y yo mismo llevo par de ellos. Pero, ¿cómo cumplir las ordenanzas cuando tiene uno frente a sí una madre débil, un niño indefenso? No soy de mármol ni de acero. ¡Ea, caballo! La oscuridad reñante es sólo atenuada por la débil claridad de una luna que asoma a intervalos por entre la copa de los árboles. Avanza el coche con dificultad a causa del barro que provoca sacudidas y tropezones. El camino está casi intransitable. ¡Apéate, Cuyohe! ¡Toma los caballos por las riendas! ¡Hala! ¡Hala cuando te diga! El negro toma las riendas y el senador empuña firme el látigo. ¡Ahora! Señor, si quieres también nos bajamos. No, muchacha. Quédate quieta con tu hijo. Yo ayudaré a Cuyohe. Salta del pescante, pero no encuentra terreno firme y hunde sus pies en el panel. No importa. ¿Eh? Si la vista no me juega una mala pasada, allí hay un hombre entre los arbustos. ¡Amigo! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Ayúdenos! Personajes e intérpretes. Tom Andrés Miguel Pérez. Chloe Yaumara Rodríguez Morales. Elisa Aime Chao Rodríguez. Senador Bir, Roberto Fonseca Juárez. Harry, Oscar Alejandro Viñas. Niño George, Magdalis Alonso Burón. Yami, Arelis Esteves Steven. Musicalización y sonidos, Mario Morpheis Torres. Efectos de estudio, Eddie Vázquez Mayo. Grabación, Lázaro García Liubera. Dirección General, María Dolores Sabín. Hablándoles, Jorge Armando Morán, que les invita a escuchar el próximo capítulo de... La Cabaña del Tío Tom. La Cabaña del Tío Tom. La Cabaña deanden財 days de hoy. La Cabaña del Tío Tom. Es Katherine explicar. Deus acordé a escuchar el próximo capítulo de... La Cabaña del Tío Tom. La Cabaña del Tío Tom. Fanera. El Tío Tom. Oración de 11ordin valraszam. Gracias.